Es 8 de marzo en Aprocel. Estamos montando el setup experimental que arranca hoy en la madrugada. No tenemos luz en esta zona del centro de acopio y hemos intervenido las tres marquesinas. Estamos usando el vehículo como reflector y está casi listo el setup experimental. Tenemos un lote de cacao húmedo que vamos a esparcir para uniformizar una probeta de control con tres niveles con 4.5 kilogramos en cada uno que vamos a ir monitoreando de a poco. Y estamos montando otra probeta de control con cinta reflectiva que casi no se alcanza a ver para colocar dentro una cantidad también de 4.5 kilogramos que luego vamos a comparar con las probetas de control y con algunas estrategias de secado desde el sistema híbrido de biomasa, que es este ducto que se ve acá, y mañana con energía solar.